Este año el Centro Comercial Valle de Lili funcionará como el espacio para el reconteo de los votos de las próximas elecciones territoriales. El escrutinio de esta vez nos demanda albergar una mayor capacidad de comisiones escrutadoras. Por primera vez en la historia de Cali, dado el censo en su crecimiento, vamos a contar con 101 comisiones escrutadoras. Eso significa un universo posible entre candidatos, funcionarios, comisiones escrutadoras, testigos electorales que se podría acercar a 3.000 personas de manera permanente diaria en el ejercicio del escrutinio. El lugar designado para el escrutinio de las votaciones era el Coliseo Evangelista Mora. Sin embargo, con el objetivo de optimizar la logística del proceso y capacidad, este espacio fue cambiado por un lugar de mayor extensión. Gracias por ver el video.